Algo que estarán notando si son observadores Es que por fin Dice lo que se suponía que debía haber hecho Hace mucho tiempo Que fue lo de los cofres Ya que acomodé, obviamente esas antorchas van a ser provisionales Porque aquí voy a poner otras linternas de estas Yo creo, y me falta ponerles aquí Tal cual, como se les llamaría Como estantes No recuerdo sus nombres, siempre se me olvida Pero bueno, así a grandes rasgos Es como va todo el asunto Organizar, no Esa palabra no Me refiero a tal cual Ay, es que son como los leteros Pero puedes poner en los ítems En el mismo cuadro, se me va el nombre Te lo juro Y en el episodio anterior a su vez Pudimos equiparnos ya Full Con armadura sagrada Al igual que tenemos el nuevo invocador Que son los gemelos Pero antes de... No, sí, 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 sí Vamos a hacer un pasito a la vez Voy a ir con el goblin Que lo tengo acá de este lado izquierdo Ya en el bioma helado Voy a ir aquí Y lo voy a dar aquí a la torre Y llegamos con el goblin rata Ahora, a reforjar Más que nada en las salas Porque yo creo que voy a tardar un buen todavía 20 de oro, carnal Jesús bendito Lo bueno que lo tengo Vámonos ya a invocar directamente El ejército antiguo Y mira, como les estuve diciendo Por acá se llega a invocar el portal Y sale todo como que bugueado Luego voy a reemplazar estos bloques Evidentemente Pero por mientras Me sirve Me va a faltar tapar esto también Yo que... Después me voy a hacer otra arena Específicamente para esto, eh Para el cristal eterno Vamos a poner esto por aquí Creo que... Sí, mira, se generó aquí Y aparte Creo... Ay, no tengo flechas, bro Y me adelanté Porque iba a hacer los discos también Quería hacer los discos Déjame pongo acá inmediatamente Porque ya no traía nada de esto Aparte ahorita esto es easy Ni me voy a mover, bro No voy a estar yendo de lado a lado A lo mejor aquí me los cargo a todos Creo que voy a hacer lo más rápido Y eficiente posible Y ya puedo poner otra aquí Para que se lo esté cargando ahora de este lado Solamente voy a ir Solamente voy a ir recogiendo estos cristales Para poder utilizar más Hola, Kui, ¿cómo estás? Kui, Kui, Kui O sea, lo lamento Pero es lo que se viene a la mente Al escuchar ese nombre Mira, a ver Ya se viene más heavy este asunto Es que aparte Si me estaba tirando mucho paro Lo... Que eso estuviera abajo Porque literal se tardaba en un buen En subir aquí a la plataforma Y ahorita es como que Hasta yo misma les ayudé, ¿sabes? Como que... Jódeme, güey Ahorita aprovechando que se está haciendo de noche Lo voy a comprar Porque el traficante de armas Solamente me vende lo de las... ¿Cómo se llama? Piezas de armas ilegales Creo que se llama el item Me lo vende solamente de noche, ¿sabes? Es que literal sí Terraria es mi juego fab De toda la vida Pero yo creo que a todos nos pasa eso A pesar de que estemos enamorados Así de un juego Llega a tiempo En el que lo dejas de jugar Te das un descanso y demás Pero después lo retomas O sea, sabes que ese juego Siempre te va a seguir Este... Gustando, ¿sabes? Con la espada más rápido, ¿no? Sí, mira, 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 mira Con la espada, con la espada Aparte porque también quiero derrotar A la reina slime Y yo creo que se me va a alcanzar el tiempo Pero antes de derrotar A la reina slime Quiero prepararme Ahorita van a ver qué es lo que voy a hacer Qué cambios voy a hacer Me vicié y tengo un personaje de Journey Con muchas cosas duplicadas Sí, es que te lo juro Que este modo Journey Oh O sea, para los que no buscamos Como que acá es Dificultad y demás Yo creo que el modo Journey Te digo, se presta muchísimo Para nosotros creadores de contenido Del hecho de los tutoriales Y aparte Si te gusta mucho la construcción El modo Journey es perfectísimo Aparte Que para los que empiezan a jugar el juego El modo Journey está de maravilla Porque se van acostumbrando a él Van viendo las mecánicas que tiene Los jefes Cómo derrotarlos Y demás Entonces Sí está padre La verdad Se me hizo muy acertado Que agregaran este nuevo modo La verdad Ah, vamos Con la espada Con la espada La última oleada Creo que ahora sí chicos Ahora sí Creo que sí son Son siete Esta va a ser la última Cuidado Ay bro Con el ogro Acá en la derecha Cuidado Ya muérete Maldito Simón Magui Modo Journey Facilísimo Que iba a ser esto No hombre Es que ya Me dejaron aquí acorralada Con las babas Es que el dinosaurio Bro Tiene a distancia Es el primerito Que me puede joder Y esos Mira que explotan Ay no ¿Dónde está el ogro acá? Sí, ya lo vi ¿Cuánto? Para que se me quite Esa De lo pedajoso Muérete ogro Muérete Muérete Ahora cae estos Yeah Lo logramos Se logró chicos Por poquito Pensé que no le iba a armar Por poquito Pensé que no le iba a armar Me dieron la bufanda Entonces Ahora lo que quiero hacer Es irme directamente A la casa Y aquí Voy a ver Si ya tengo Lo del Ikur Sí mira Ya lo tengo Con esto me voy a hacer Las flechas Que me lo recomendaron En el último video De youtube Al igual que creo Que las flechas Ahora con las flechas Y las balas Ahora Aprovechando que es de noche Antes de que amanezca Voy a ir con el traficante De armas Y lo voy a comprar Esto bro Y lo voy a comprar La megatiburón otra vez Porque podemos Aparte que Ya ni recuerdo Donde la dejé O si la llego a tener todavía Ahora Con esto Y si no mal recuerdo Con las almas de poder Pero ¿Sabes qué? Voy a ver si ya las puedo duplicar Ojalá que sí Ojalá que sí Se me ha pasado duplicar Ah ya casi Uy por poquito Y la regaba eh 25 Esas de las de noche Sí Perfecto Aparte que quiero hacer Los discos Ah Quieren que literal A ver Déjame ver la encuesta ¿De qué les usaré El próximo sorteo? Minecraft Pavos GTA V Terraria otra vez Dead by Daylight Nice Minecraft Ok Me parece perfectísimo Acto Eso es lo que ya quería hacer Almas de luz F 1 2 No ¿Qué me va a faltar por hacer? Las almas ¿Verdad? Sí 3 4 4 Me faltó 1 Y mira con este Podemos derrotar a la reina slime fácilmente Poción de arquero Otras 2 Y poción de espinas Ahora sí Yo creo que con esto ya lo hacemos Para derrotar a la reina slime Tenemos que estar evidentemente En la bendición Y déjame que te digo Donde tengo los invocadores Bro Yo lo tenía Que hasta les dije Miren Conseguí este Para derrotar a la reina slime Aquí está Voy a hacer aquí súper rápido Una plataforma Y listo Ahora sí chicos Se viene Me tomo las pociones Y da unos contra la reina slime ¿Va a aparecer acá este lado izquierdo o derecho? Creo que era el derecho No la veo ¿Dónde está? Ay Ingrata Te despauneas de la nada Por acá Y como consejo chicos Tienen que matar primero A estos A los slimes Que ella deja Porque si no Se te va a hacer la vida Imposible A tope con los Estos Mira con estos Las criaturas Que esta huerca saca No estaba tan difícil Pero Bendito el modo journey Está a punto de vomitar Yo creo que si se notó Me dio así de la nada Asco ¿Con qué? No lo sé Y luego aparte chicos Con las pociones Pues evidentemente fácil Pero básicamente Esta es la técnica Que se sigue O la que he encontrado Más Eficiente Al menos cuando estaba En modo experto Para poderla derrotar Porque Digo experto Tu maestro En el modo maestro Si está más sencillo Así Primero te vas con los slimes Y luego ya la La reina Así por los aires Aparte porque Creo que Después del destructor Ya me la podía enfrentar Pero les digo Los gemelos Spawnearon de la nada Y pues ya ni como Vamos Le quedan 900 Vamos 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 300 300 Ay Ay Como que se Escuchó algo raro ¿No? Capuche Asesino de cristal Aumentan un 5% La probabilidad De crítica De mana Nice Otra victoria A ver Ya derroté Lo que quería hacer Principalmente Ya derroté A La reina slime Ya derroté El segundo Crítico antiguo Dime que los discos Los puedo duplicar Amigo Y yo ahí Daigüey Gastándome Todo Ay May Ya saben Perdón si no lo he olvidado Pero Tengo que estar atenta Ah mira Pues no hubo necesidad Yo aquí desgastándome Buscando Para el invocador Y mira El aire es cada vez Más frío a tu alrededor Ya invócate ¿Qué esperas? No tengo toda la noche Ahí está Esqueletron Excelentísimo Vámonos Las pociones Ojo con las manos Chicos A ver ¿Cómo nos va? Porque esta literal No es la mejor técnica Y lo mejor Es siempre Es hacernos de las manos Siempre Primero que nada ¿Sabes? Y me encanta Porque por ejemplo Muchos Red Este Ramiro Que no conocen el juego Que vayan viendo Los jefes que hay Todo el pex Nice La que van a quedar Nomás es matar al ojo Y listo No La cabeza Y cuidado también Con la cabeza Cuando empiezas a dar vueltas Ahí como loquillo Aléjense Porque le aumenta la defensa Y te va a dar Una santa Pero santa impresión No Correle Eso es lo malo Eso es lo malo Pero mira Con el arma invocador También se puede Entonces también está tirando paro Creo que ya un arma La tiene Le destruí ya un brazo Son cuatro ¿No? Le veo tres Nada más Y si escuché como que Una explosión De que ya se le había Destruido Pero vamos a ver Uy Magui Caíste muy bajo Nah Pero easy Easy chicos ¿Sabes? También otro Interesante sería El hecho de jugar Modo Journey O sea Que puedas invocar Bro ¿Qué están haciendo las hadas aquí? Ya se cargó una Estaría el hecho De jugar modo Journey Por eso de que puedes tener Las ¿Cómo se llama? Pues todo infinito En cierto punto Pero Con dificultad De los mobs En maestro Como ahorita lo estaba viendo Estaría padre también Pero No lo sé Siento que también Se perdería la magia Porque también toca Otra serie Ahora sí Con una clase En específico Como podría ser De rango Para jugar No sé El modo experto Y luego después Evidentemente El modo maestro ¡Perfecto! Las células expanden Sin control ¡Excelente! ¡Excelente! Ya va a estar ahí La Plantera Aparte Uy Apenas las puedo Multiplicar Y me conozco Los voy a duplicar De una vez Porque si no Va a valer queso Este asunto No va a quedar Sin almas Su vinito calientito Para el frío Vino caliente Ay Y los valleti ¿Qué te importa Cómo vino? Creo que todavía No es lo de los corazones Dorados ¿Verdad? Sí ¡Oh! Sí son las frutas de vida Corazones dorados Pues ya cuántos Me pide para duplicar La clorofita A ver 100 ¿Ves? Easy Oh my goodness Yo quiero 1, 2 El casco Eh Demana Hambre Cuerpo a cuerpo O Vamos a distancia Tengo que cuerpo a cuerpo No me la estoy Quebrando mucho En cuanto a eso Dispara hojas de cristal A los enemigos cercanos Sí está padre Oye Eso también lo modificaron Miren Eso no era así Era diferente El rombo que te aparecía arriba Parecía más como de los Sims Miren 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 Miren